¡Hola Capricornio! Hoy es jueves 11 de febrero de 2021 y hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para eliminar de ti energías negativas o cualquier cosa que pueda estar limitando tu camino. Permanece atento o atenta a este mismo vídeo que estás escuchando y después te cuento todos los detalles que tienes que saber de cuándo se tiene que hacer, de cómo se hace y todo lo demás. Así que luego te cuento. Y hoy evita la obstinación. No es común que tengas ataques de furia, pero cuando los tienes son espectaculares. Cuando uno se queda en una sola idea pierde el sentido de la realidad de las cosas. Estamos en una época de lo polifónico, las múltiples voces, y tú te empeñas en aceptar una sola idea. Tendrás gran presión en este día. Muéstrate sereno, serena y tranquilo, tranquila para que consigas las cosas como siempre lo has hecho. Si no mueves tu perspectiva a otro lugar, podrías terminar explotando o tragándotelo todo sin digerirlo. Continúa cavilando y reflexionando sobre qué es eso que te atormenta, si es que hay dentro de ti algo que te angustie. No le tomes demasiada importancia. Si lo haces, especialmente hoy, las cosas podrían ser bastante terribles. Tus allegados podrían ver la persona que hay dentro de ti que sería negativa, derrotada y que se esconde en tus ojos de amor. O sea, porque la gente ve ojos de amor, que realmente lo eres, pero a lo mejor hoy estás enfadado o enfadada. Así que si la ira no explota, es probable que tragues tu coraje y a la larga eso podría traerte problemas de salud. Cuando la presión se vaya, tómate tu tiempo. Sal, sobre todo de ese caparazón en el que puedas estar y grita. Grita mucho. Aunque sea, vamos, con la cabeza en una almohada, pero desfógate. Hay gente, por ejemplo, que le va muy bien hacer saco de boxeo, aunque sea en el garaje o aunque sea en casa. Pero lo importante es que te desfogues. Después vuelve a tu esencia, a la esencia de tu elemento, que es maravilloso. Ese sitio cómodo y apacible donde te sientes confortable. Abraza a la gente a la que quieres, porque sobre todo querrán contarte cómo estuvo su día. No descargues la ira en nadie, porque tú no eres un signo de ira. ¿Y sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que va a querer hacerte la puñeta hoy, que va a querer molestarte. Pero tu elegancia y tu forma de ser, precisamente escuchando esta predicción y sabiendo lo que puede pasar hoy, cuando notes o percibas que alguien intenta pincharte, tú enseguida le vas a frenar y eso evitará que te enfades. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, no comas tu ira, porque eso te traería grandes problemas. Ya basta de los grandes festines que das a veces en la vida. Intenta hacer una dieta balanceada, come a tus tiempos lo que debes y no más. A veces eres susceptible a enfermedades relacionadas con el mal manejo de las cantidades de alimentos. Puede que comas mucha grasa o puede que comas demasiado de un elemento y no compenses los otros. A veces te vas al límite. Acuérdate que los grandes momentos de la actualidad se dan en pequeñas porciones. Si ya te toca, ve al médico, porque a lo mejor tienes una dolencia que enseguida se pasa en un pispás si pones solución. Y entonces lo importante es que cuerpo y mente vayan al unísono y la mente es un catalizador de los sentimientos. Si no tienes una mente limpia, tu cuerpo tampoco lo estará. Para el tema laboral, ya nadie te va a mover de tu silla ni tienes que preocuparte porque lo hagan. No busques algo nuevo si no lo consideras así, porque lo que tienes puede ser intenso para ti. Está bien, te gusta echar raíces bien definidas y delimitadas. Lo que para otros representa monotonía, para ti es estabilidad. No dejes que las presiones del momento te afecten. Sigue constante y estoico o estoica como lo has hecho hasta el momento. Digiere las cosas con la calma que te caracteriza. No dejes que la presión te afecte y, oye, si te dan mucho más trabajo de lo habitual, pues lo vas a afrontar con valentía. Eso sí, si puedes decirle a tus superiores que se han pasado y que podrían haberte dado menos, pues oye, tampoco está mal. Aunque a ti, generalmente por el elemento que eres, no te suele molestar trabajar duro, trabajar con intensidad. Si estás buscando trabajo, precisamente esa es la actitud que vas a ponerle. La actitud de la búsqueda, la actitud de la pasión, la actitud de decirle a tu entrevistador, en el caso de que hables hoy con él, que quieres trabajo, que quieres trabajar duro. Y en cuanto al ámbito de la economía, deja de acumular. Date ese caprichito o ese gusto que habías tenido desde hace tiempo. Acumular y acumular por el solo sentido de poseer no es bueno. Aunque tengas más o tengas menos, si bien necesitas la seguridad que te proporciona esa cuestión guardadita que tienes, puede que hayas ahorrado lo suficiente para darte un pequeño gran gusto. El dinero va y viene. Aunque hayan tiempos complicados, la verdad es que puede que no lo ocupes ahora. Obviamente, no todas las personas de tu signo van a tener un sobrante de dinero, pero incluso los que tenéis poquito, tal vez sea hora para que la autoestima se eleve a través de algún capricho, bueno, algo que os engrandezca, algo que os encante. Para el tema del amor, tu pareja te enganchó. Era inevitable que sucumbieras ante sus encantos. No lo eches a perder. La presión a la que eres susceptible en el día de hoy por otras causas, que no tiene nada que ver con el amor, podría desencadenar de alguna forma en alguna discusión o algún roce. Eso crearía discusiones más innecesarias todavía. También debes cuidar de no alejarte en tu soledad como a veces acostumbras. Si hoy tienes uno de esos días en los que te apetece estar solo o sola, por lo menos ten la delicadeza de comentárselo a tu pareja. Porque si no lo sabe o no lo entiende todavía, lo podría interpretar como frialdad o falta de interés de tu parte, cuando a lo mejor es que simplemente necesitas un tiempo, unas horas para ti. Si bien te gusta el romance, debes seguir cultivándolo. Tu pareja no va a hacer todo por sí misma. Tiene que ser un win-win, algo en lo que ganéis los dos. Además, debes consentirle o consentirla. Más que buscar una pelea hoy, necesitas conciliación. Eso no quiere decir que estés peleando con tu pareja, ojo, hay que dejarlo claro. Pero por la posición astral de hoy, puede haber esa ambigüedad. Sino que tu pareja puede ser instrumento que enfoque tus pensamientos tensos. Así que cuidado. Y si estás soltero o soltera, en estos momentos no estás listo o lista para comenzar una historia o simplemente puede que no te importe tanto como antes. Disfruta de tu soledad romántica y no temas quedarte de alguna forma así durante un tiempo. Algo vendrá para ti y tú vas a saber cómo tomarlo y cómo aprovecharlo. Si bien no te gusta, digamos que relacionarte con todo el mundo, sino que eres selectivo o selectiva con tus contactos, en este momento necesitas de hablar con alguien que a lo mejor pueda entender tu concepto de vida. Escucha todo lo que tengan para decirte porque a lo mejor incluso descubrirías algo de ti que jamás te hubieses dado cuenta o hubieses llegado a caer en ello. Para el tema energético, hoy tu energía será constante, una frecuente, con algunas posibilidades de ascenso energético. Terminarás el día un poco cansado o cansada, pero también es normal. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que vuelve a la calma de la tierra, de tu elemento, porque lo vas a necesitar. En negativo, ten cuidado porque tendrás algo de presión sobre ti de los demás y eso podría desatar la ira. Acuérdate lo del principio, cuidado con la angustia. Y también ten cuidado con ser iracundo o iracunda. Si bien no es posible evitar ciertas situaciones de la vida misma, que puedes mediar cómo reaccionas ante ellas. Eres un signo muy inteligente y ahí no te debería costar mucho. Y para los estudiantes, ten más paciencia de la que hayas tenido hasta ahora. Ante las nuevas asignaturas y temas, encuentra algo que te conecte con la esencia de lo que estás estudiando. No desesperes. Tus profesores te pueden presionar a través de fechas porque saben que puedes lograr lo que te propongas, porque saben que eres muy inteligente. Tú lo haces con calma, así que entiende que algunas veces necesitas rapidez. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador. Además, habláis y comentáis las cosas con mucha naturalidad y eso, por supuesto, os ayuda a acercar posturas o aclarar algunos temas. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro, se impone el perfeccionismo, que las cosas estén bien hechas, pero desde la naturalidad, sin caer en obsesiones ni tensiones de ningún tipo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, sientes que todo encaja, que todo fluye, que todo sale bien. Y por lo tanto, eso también es un complemento, porque obviamente ganáis en seguridad compartida. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio, te voy a comentar lo de la ducha de sal. Hoy, jueves, es el día adecuado para hacerla. Depende del país, hay una diferencia horaria u otra, pero tú, cuando en tu país sea jueves, independientemente de que sea mañana, tarde o noche, siempre que estés dentro del jueves, puedes hacer la ducha de sal, porque es cuando ha entrado la luna nueva. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no hay horas, no hay horas establecidas. Puedes hacerla en cualquier momento. Si ya la has hecho alguna vez, ya sabes cómo va. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, es un proceso muy sencillo que, para no perder tiempo aquí explicándolo y que no ocupe mucho tiempo el vídeo, hace ya bastante tiempo, hicimos un vídeo con las instrucciones, paso a paso, que debes seguir si quieres hacer este proceso espiritual tan bonito y que a tantísima gente le ha funcionado. Te dejo las instrucciones y las advertencias explicadas, porque es un proceso que tiene que hacerse paso a paso. Es muy sencillo, pero tiene unos pasos. Y ahí se explica todo. Te dejo el vídeo, el enlace, abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios. Vamos, que no tiene pérdida. Y también comentarte que si viste el vídeo hace ya un tiempo, hace algunos meses, yo te recomiendo que le vuelvas a echar un vistazo al mismo, con las mismas instrucciones. Porque a veces con el tiempo se nos olvida algún paso o le añadimos algo que no se debería añadir y luego pasa pues otras cosas. Así que ahí te lo dejo también para ti, para que le eches un vistazo. Sin más, deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!